¡Y 500 rayas 0-3! Ahí está también, parte de acá desde el Duoc Plaza de Espuccio con los chiquillos que llevan más de 20 horas trabajando. Parte también de lo que tiene relación con los nuevos procesos de la Teletón, lo que tiene relación con la innovación y sobre todo con la tecnología. Vamos a seguir conversando con el resto de ustedes, pero nosotros les entregamos este despacho y vamos a seguir también observando lo que vaya pasando en este lugar. Sí, muchas gracias Martín. La invitación está hecha para colaborar y también a los innovadores a ser parte de esta iniciativa Emprende tu mente y así poder buscar soluciones a los desafíos de la Teletón. Pero otro de los desafíos que enfrenta la Teletón es la inclusión laboral, porque según la encuesta ACAC en 2023, 1,7 millones de personas con discapacidad se encuentran en edad de trabajar, pero de ellas solo un 28% posee un empleo, una deuda que está aún pendiente en nuestro país, a pesar de que existe una ley que eleva al 2% la cantidad de trabajadores con discapacidad que debe haber en empresas y organismos públicos. Y hoy muchos de ellos siguen esperando que se abra una puerta. Fue un accidente en bicicleta mientras...